¡Rápido! ¡Soldados! ¡Seguidme! ¡Aprisa! ¡Apartad de esa piedra! ¡Daniel! ¡Daniel! Daniel, ha podido tu Dios, al cual tú siempre sirves, liberarte de la boca de los leones. ¡Rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Señor Jesús, como estuviste con Daniel en el foso de los leones, susténtame en medio de mi prueba. Ayúdame a vencer esta batalla. La batalla ha comenzado, los leones están preparados, siete veces el horno han calentado, tu derrota están proclamando. Tú no tengas temor, tú no tengas temor, tú no tengas temor, tú no tengas temor, que en mi Cristo en la cruz del Calvario la victoria nos dio. Levanta tus manos, eres un campeón, levanta tus manos, eres un campeón, levanta tus manos, eres un campeón. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, que en mi Cristo en la cruz la victoria nos dio. La batalla tú has ganado, al gigante tú has derrotado, el fuego no te ha quemado, los leones no te han devorado. Porque contigo está Dios, contigo está Dios, porque contigo está Dios, contigo está Dios. Y con su sangre en la cruz del Calvario la victoria nos dio. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, tú eres un vencedor, no temas ni tengas temor, que en mi Cristo en la cruz la victoria nos dio. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, eres un campeón, levanta tus manos, eres un campeón. Levanta tus manos, eres un vencedor, no temas ni tengas temor, que en mi Cristo en la cruz la victoria nos dio. Levanta tus manos, 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 Gracias por ver el video